Para muchos de nosotros, nuestras mascotas son parte de la familia. Bueno, tenga muchísimo cuidado donde los deja, donde deja sus perritos para que los cuiden, para que los entrenen. Aquí le presentamos el caso de una escuela de adiestramiento, que ya acumula una serie de denuncias por maltrato y hasta robo. Así quedó la perra Agatha Grandanés, de tres años, de Ana Laura Domínguez, después de pasar dos meses en la escuela para perros Rindel Norte, que dirige el entrenador Jorge Garrido Rodríguez. Empieza a tener muchas heridas en sus patas, tiene problemas de piel, de caspa, está en una desnutrición. No es el único caso. Varios perros más a cargo del entrenador Jorge Garrido fueron entregados en condiciones de desnutrición, como los de la cantante Belinda. Los de Belli también los recogió, pero ellos presentan hoy mordidas, un tumor en la cabeza, mordidas en el cuello. Un perrito de ellos está quedando ciego y dos de ellos padecen convulsiones. Esto es un daño irreparable. Dana Vázquez, representante de la cantante Belinda, denunció en diciembre pasado que su perro Vivi desapareció cuando estaba bajo el cuidado del entrenador Garrido. El señor Jorge Garrido, que aquí está su foto, él es entrenador de perros, él tenía a Vivi, él se llevó a Vivi, yo pedí que la entregara, con muchos pretextos dijo que no podía, y sabía que yo estaba de viaje. Dos días después, él llama a Ale y le dice que el perro fue robado, que lo amagaron con pistola a él y a un cliente. El entrenador Canino argumentó que sufrió un robo con violencia y dijo que presentó una denuncia del robo de cuatro perros, lo cual resulta inverosímil para Dana Vázquez y para Ana Laura Domínguez. Que se la robaron, yo no creo que haya sido. Este señor no ha dado la cara. Ana Laura Domínguez narra que llevó a Agatha para ser entrenada ya que presenta un trastorno de ansiedad. Dice que en vez de ayudarlos, el responsable provocó un desorden físico y emocional tanto en el perro como en su propietaria. Dice que le cobró 16 mil pesos por dos meses de entrenamiento, más mil pesos para su alimentación. Se había convertido en una pesadilla. O sea, yo no reconocía a mi perra. Dana Vázquez narra que no solo su perro desapareció, sino que después fue víctima de extorsión al tratar de recuperarlo. Se les deja en pensión y los entregan en condiciones espantosas. Son animales que llegan en buenas condiciones y ahorita por las fotos que veo ya llegan en los huesos con los dueños o de plano los desaparecen. Tenemos una orden de visita para verificar las condiciones en las que se encuentran los animales. Después de las denuncias presentadas en despierta, personal de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado de México acudió aquí a las instalaciones de esta escuela de perros en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Los encargados se negaron a abrir las puertas el jueves 27 de enero. Se les entregó un citatorio para el viernes 28 y nuevamente se negaron a permitir el paso de los verificadores. Podrían ser multados con 25 mil pesos por oposición a la visita. Si vemos que hay elementos también para suponer que hubo un maltrato o que hubo la pérdida de la vida de algún animalito por una negligencia, omisión o maltrato, pues también nosotros podemos llevar a cabo la denuncia penal correspondiente en la Fiscalía General del Estado de México. Un representante se mostró molesto por la presencia de nuestras cámaras. Buscamos entrevistar al entrenador Jorge Garrido, pero se negó a contestar la llamada. El pasado 6 de enero abrió la puerta de su centro canino en donde subió la cuota mensual por adiestramiento. Ya me dijo que son 9 mil pesos. Hay que traer el alimento. El perro de Dana Vásquez desapareció desde el pasado 8 de noviembre. Hasta el momento se desconoce su paradero. En la realización Alberto Quintana, Sergio Pérez Camarógrafo, Guillermo López Portillo, Noticieros Televisa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.